La mañana de este martes, hace apenas unos minutos, el corporativo Yenova realizó el anuncio de la confirmación de una inversión de 2 mil millones de dólares en la planta de energía Costa Azul que opera en el municipio de Ensenadense. Dicha inversión es para la ampliación o reconversión de dicha planta a fin de que pueda realizar la licuefacción de gas natural proveniente de los Estados Unidos y poderlo exportar desde Ensenada a diferentes lugares de México y el mundo. Aunque en el boletín oficial de Yenova no se hace mención específica al respecto, la confirmación de esta inversión no podría haberse dado si no se contara con el permiso de exportación que el gobierno federal estaba pendiente por otorgar. Repetimos, confirma Yenova esta inversión de 2 mil millones de dólares para la planta de energía Costa Azul instalada en el municipio de Ensenadense.